Dejó de contemplar lo que pudimos ser El salto nunca fue sangre El rastro que perdí no lo volví a encontrar Alguien lo volcará en mí Viendo el final creeré estar en paz ¿Qué puedo ofrecer? Si ya no sé quién soy No es fácil resistir sin voz No busco una señal, tan solo quiero ver El rastro quedará Serás capaz Esta vez De aguantar más Hay tanto que contar No busco una señal, tan solo quiero ver No busco una señal, tan solo quiero ver ¿Qué parte me perdí? No logro recordar Quizá pensaste en mí Quizá aguanto otra canción Y me voy a acostar El tiempo que gane No se irá Nada es igual Que cuando Era normal Retorcer La realidad Prefiero Prefiero Decir que al fin El rato que te vi No estuvo mal Leif El rato que te vi No se la La realidad No be